No te llamó el tipo, no hizo nada, yo no puedo estar esperando todo el día aquí, hace sol y yo no puedo estar acá, si no viene cortamos, mira me tiene aquí esperando yo no sé, estamos aquí hace como una hora ya. Mala mía, Mala mía, Mala mía, la responsabilidad de usted está dejando mucho que decir al amigo. ¿Estamos en el aire? ¿Qué quiere decir que él me grabó esto? Mira nos encontramos aquí hoy con mi pana Adiel, Adiel que es la que hay papito. Todo bien, todo bien Robert, un gusto estar contigo hoy día, muy contento de lo que está pasando con el lanzamiento que tengo con 14F y nada agradecido, contarle un poquito a la gente ahí de tu canal que es lo que se viene, que es lo que está pasando. Mira Adiel, estuve viendo en las redes sociales que pasó algo con Jowell, está todo el mundo hablando de eso, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Eso fue planeado o eso fue que tú entraste de verdad? No, 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 todo fue orgánico, es de película así que Netflix, Hollywood por favor, llamen ahí al booking porque vamos a vender el libreto porque fue bueno. Yo estaba en mi casa un día normal antes de acostar viendo Instagram bien pendejo y sale un like de Jowell y me meto y él le contestó la llamada a tres personas, a tres personas y yo se lo envío por joder porque uno es artista, uno prueba a ver si sale y salgo yo. Y él estaba buscando talento porque yo no había visto las historias anteriores que él tiró y las tres personas que se metieron antes no eran cantantes. Oh, ok. No eran cantantes, eran fanáticos y él dijo, no, yo estoy buscando cantantes, pum, pum. Y me aceptó a mí y me dice, hola papito, ¿cómo estás? ¿Dónde eres? ¿De Chile? ¿Canta? Sí, a ver, cántame algo. Pum, y le zombe el coro. ¿Sabes? Que esto fue, mucha gente, para que no se lo crean, no es planeado, esto fue que el hombre fue su día de suerte, vamos a ponerlo así. Y antes de dormir, y vengo y le canto el coro y me dice, es más, ¿sabes qué? Me gustó tanto tu coro que envíame un video del DM y voy a hacer una encuesta. Si a la gente le gusta, te compro el pasaje para venir a Puerto Rico. ¿Tienes pasaporte sí o no? Sí, si lo tengo. ¿Y estás dispuesto a venir? Sí, sí, te estoy dispuesto. Le envío un video, corto, cortamos el like, yo digo, ¿qué me va a contestar? Pero por si acaso le digo a mi hermano que está ahí en mi casa, grábame el video, saco de la guitarra, me pongo y le cante el coro de nuevo. Me voy a dormir y cuando yo despierto al otro día veo que el cabrón había subido el video, pum, y había ganado la encuesta. Y tú no lo podías creer, me imagino. No lo podías creer, no había ganado la encuesta y me tenía puesto un mensaje, envíame tu número para llamarte. Te envío el número, me tira por WhatsApp, me dice, mándame todos los datos que necesites porque la oficina se va a poner en contacto contigo. Y ahí, como a las horas, en mi mail, el pasaje y todo, y salía el mismo día. Me tuve que hacer la maleta, mamá, papá. Para, 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 el mismo día, broder. No sé, así, Joel es alguien bien dinámico, cuando hace las cosas lo hace como porque lo está sintiendo, entonces es como súper expresivo. ¿Cómo fue? Sentí que tenías que venir para Puerto Rico, prepara que nos fuimos. Si tienes pasaporte, estás dispuesto, así, pum. Y yo estaba, desperté con las 10 de la mañana y el vuelo era a las 9 de la noche. ¿Y qué dijo tu familia? Que estaba loco. Mira, pero el hombre está aquí en Puerto Rico. Pero venga acá, para la gente pues que, que no, no, no vio lo que estaba pasando, porque mucha gente pues a veces están ocupadas, están trabajando. Tírate un cortecito de lo que tú le enviaste a Joel, ¿puedes? Sí. Tú eres mi 14F, mi persona favorita y como mi dinero tu amor solo crece. Mira, mira acá y entonces de ahí para acá esto ha sido otra historia porque vi el video que salió. Sí. ¿Cómo es que se llama el temita del video? 14F. ¿14F? Sí. El video también fue una odisea porque imagínate, nosotros llegamos, yo llego a Puerto Rico y Joel no estaba en Puerto Rico, estaba en Miami. Entonces me recibe Kevin, que es de World of Music, me va a buscar al aeropuerto, me recibe, me llevan a donde me estaba alojando y me dice, Joel llegan dos horas más, viene viajando. Llega, pum, y Joel me dice, mira, pum, llegué, que te vengas para el estudio. Me tuve que meter al estudio porque el tema yo no lo tenía completo. Yo tenía el intro, el coro y un parte del verso, pero me faltaba cerrar el tema. Entonces nos metimos al estudio, estuvimos todo el día grabando en el estudio. Salió, me dijo, mira, mañana voy a ver cómo queda, voy a ver cómo queda el tema, si me gusta, hacemos el video. Y yo, sí, me llama, me dice, papi, quedó en la madre, vamos a hacer el video, mañana te vas a Ponce. Yo no sabía de qué es lo que era Ponce, yo no tenía idea de nada. Al otro día, a las 6 de la mañana, pum, una guagua me vino a buscar, tenía la ropa, tenía todo, llegué, tenía guardias de seguridad, me quedé en un hotel 5 estrellas, me llevaron a una isla a que me relajara. ¿Cómo? Para, 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 toda esa chulería. No, y yo estaba ahí en mi nota, en mi viaje, yo estaba ahí, con mi vida, todo, todo, como un artista, como si yo fuera Daddy Yankee. Como si fuera un artista reconocido, porque artista eres, entiendes, artista eres, pero que en ese momento pues nadie te conocía aquí en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico. Este, y tú, cuando viste toda esa situación, la película, ¿tú pensaste en algún momento de tu vida llegar a eso? No, o sea, uno como artista emergente siempre tiene la ilusión y el sueño de siempre de lograr las cosas, pero que se te esté cumpliendo de la manera que se cumple, de la manera que pasan las cosas y como los planetas se alinearon en ese momento. Entonces como que el mundo me pescó de la cama y me dijo, pum, ándate. Sí, y hasta fue que cuando salió el tema, cuando me mostraban el video, porque el video lo grabamos en dos días, lo dedicaron en uno y lo entregaron y lo subimos y cuando yo veo el resultado. Tú sabes, para mí eso ya estaba para ti en realidad, porque no a todo el mundo tiene esa oportunidad y Joel es tremendo ser humano, entiendes, y Kevin también que está de la mano de Kevin, que eso lo sé. Tiene una presión porque Joel, si tú sabes, el que conoce a Joel, sabe que Joel hizo lo mismo que hizo conmigo, con Rafa Pavón, con J Balvin y uno, y mira lo que son ahora, o sea, son artistas élites y miles de artistas por ahí que en todas las entrevistas, en Che, en Temolusco, en todos lados, lo dicen. El primero que me ayudó, el primero que me dio el empujón, el primero es Joel. Una pregunta, ¿te consideras reggaetonero o cómo tú generalizas toda tu música, tú como artista? Bueno, yo soy reggaetonero, soy mejor de reggaeton por todas las venas, pero soy músico, soy un artista, soy músico, yo tengo hoy día la bendición de, toco varios instrumentos, soy de música, soy productor también, entonces yo estoy tratando de llevar mi música con otros tipos de colores al reggaeton, pero sin salir del reggaeton, ¿me entiendes? ¿Con la esencia del reggaeton? Pero metiéndole guitarritas, pianitos acústicos, cosas que se escuchen un poquito más musical, porque hay un par de cabrones por ahí que andan diciendo que el reggaeton, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, el mismo de hace un tiempo Alex Sinte que el reggaeton era una mierda. Brother, yo puedo hacer lo que haces tú, pero tú no puedes hacer lo que hago yo. ¿Oyeron eso? Y tú sos exclusiva aquí, ¿cómo fue, cómo fue? ¿Qué tú puedes hacer? Yo puedo hacer balada, yo puedo hacer rock, yo puedo hacer cha cha cha, puedo hacer guaracha, puedo hacer lo que se me salga, eso mismo. Y tú no lo puedes hacer, brother. ¿Oíste eso, papito? Escúchalo bien. Tú no te puedes poner acá, tú no, te ponemos un dembow aquí en un estudio con todo el autotune a full y no te vas a escuchar como reggaetonero. Mira, este, tengo otra preguntita por ahí porque yo investigué todo lo tuyo. Me dicen que tú eres de una parte de Chile que es del campo. Pues a nosotros le decimos campo. No del campo, del desierto. Tú eres del desierto y entonces, ¿cómo fluye esto de reggaeton ahí en Chile, en el desierto, en la capital? ¿Cómo funciona esto? Porque en otros países no es igual, no es fácil, Puerto Rico no es fácil, pero Puerto Rico como quien dice la isla entera es reggaeton. Es reggaeton, si hay que se respira, se vive y se come reggaeton. Bueno, a mí yo conozco el reggaeton para el tiempo del 2000, puede ser 2005, 2006, pero a nosotros nos llegó lo que yo primero escuché, Nicky Jam, Daddy Yankee, La Gasolina, Barrio Fino, ese reggaeton nos llegó a nosotros. Y ahí yo me volví loco porque, ay, ¿esta música dónde es? Porque antes en la fiesta uno, ¿qué bailaba? Sandy Papo, Fulanito. Eso era como lo más movido que nosotros bailábamos allá en Chile. Y cuando llega el reggaeton, revolucionó completo. Y yo soy una persona que cuando algo me gusta, no se me puede salir de la cabeza y empiezo a investigar, 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 investigar. Y a saber, y ahí me empecé a nutrir de lo que son ustedes, su género, su gelga, su cultura y todo. Entonces, cuando yo llegué, ahora que vengo, tuve la oportunidad de venir a Puerto Rico, entiendo casi todo. Porque ya vengo... ¿Hasta el lenguaje? Hasta el lenguaje, entiendo varias palabras, porque como yo digo, ya vengo estudiando el reggaeton hace mucho tiempo. Entonces, me ha sido un poquito fácil adaptarme aquí. Yo me siento como en Carlos, si estuviera... Y entonces, como ya tú tenías una esencia de música, tú lo que hiciste es fusionar tu música con el reggaeton. Con el reggaeton, sí. Fusionar mucho lo que es la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, arreglitos por ahí de piano acústico también. Mucha chulería, mucha chulería. Sí, cositas que no al oído de todas las personas lo pueden captar, pero son cosas que me satisfacen a mí, porque son músicas que yo puedo decir, mira, eso está en esa clave mayor, en esa clave bemol, para los que saben de música me van a entender. Y me decía, pero eso es reggaeton. Tiene la base. Y tú consideras que en algún momento de tu carrera, porque ya está sonando duro, vas a cantar trap, como que esa palabrería que usan bastante fuerte. Me gusta el trap, he hecho dos traps en mi vida que no han salido, no creo que salgan, como para probarme. Yo siento que cuando yo hago música, yo canto lo que siento, lo que me sale del corazón y esas cosas. Y yo no podría hablar así porque yo no lo he vivido. No eres tú, no eres tú. Y yo, si a mí escucharon un tema mío hablando de pistola, de droga, automáticamente yo creo que la gente se ha dado cuenta que eso no lo escribí yo. O sea, que es una música que sirve para pequeños, como para adultos, como para ancianos, para todo el mundo. Sí, mi música es estándar, puedes escucharla a cualquier persona desde chico a grande, sin perder también la esencia del reggaeton, que es un género musical que es dedicado directamente a la mujer también y es sensual también. Ese es nuestro género, es así, sensual y tiene las palabras que... Hoy en día los cantantes de trap y los que están saliendo hoy día le mataron el bichito del doble sentido. Cuidá como tú dices bichito en Puerto Rico, porque en Puerto Rico tú dices bichito, papá. Mira, mira, y rápido el camarógrafo miró para abajo. Mataron eso de dejarle el doble sentido a las palabras, de dejarte pensando a ti. Antes habían palabras que te dejaban pensando y tú las interpretabas de muchas maneras. Hoy en día es muy explícito, ¿me entiendes? Hoy en día los chamaquitos que están saliendo de nuevo y los que están cantando están demasiado explícitos en las canciones y mata ese... No dejas nada de la imaginación, no dejas nada de la imaginación. Mira, yo te felicito, en verdad, en realidad tu tema está durísimo y va a seguir dando, porque mira, vas de la mano de Joel, de Kevin y este servidor que está aquí. Han pasado muchas personas por mi programa, que el que me conoce de la vieja escuela sabe que salieron muchos artistas buenos y cuando nosotros vemos y ponemos, mira, el dedo, mira, ese muchacho va a ser bueno, va a ser bueno y no es porque estés aquí. Tú nos puedes dar las redes sociales y dónde te pueden conseguir. Sí, mira, me pueden conseguir en todas las plataformas digitales y redes sociales como Adiel Music, todo junto, como Adiel también, en todas las plataformas digitales que a ti te gusten, estamos disponibles para ti. Otra entrevista más para Robertson Ahondel, desde Puerto Rico, la raíz del reggaetón. ¡Llévatelo! ¡Chao! ¡Chao!